Música Bendecida noche hermanos de Radio Natividad Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Hoy 12 de Mayo Doceavo día de la Reina del Cielo La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad Aquí estamos Virgencita Aquí estamos Madre Amorosa Aquí estamos para hacer la Divina Voluntad del Padre Creador De ese Padre Celestial De ese Padre Amoroso Que quiso que tú nos dieras ese fíax Donde tú dijiste Hágase tu voluntad Ese consentimiento de la Santísima Virgen María A el Ángel Donde le dijo sí al Ángel Ese sí lleno de un cambio Y de un nuevo destino a la raza humana Que fue esa esencial misión de la Santísima Virgen María Virgencita Aquí estamos Aquí nos encontramos Para seguir leyendo esa gran obra Esa obra Que tú nos diste Ese gran regalo espiritual Que tú quieres que lo acojamos Y que seamos afortunados Para pertenecer A ese gran reino Del fíax divino Iniciamos entonces Dedicándote y venerándote Honrándote en este mes de mayo Con la lectura de esta gran obra de oro Como es la reina del cielo En el reino de la divina voluntad Oración a la reina del cielo Para cada día del mes de mayo Reina inmaculada Celestial madre mía Vengo sobre tus rodillas maternas Para abandonarme como tu querida hija en tus brazos Para pedirte con los suspiros más ardientes En este mes consagrado a ti La gracia más grande Que me admitas a vivir en el reino De la divina voluntad Mamá Santa Tú que eres la reina de este reino Admíteme como hija tuya a vivir en él A fin de que no esté más desierto Sino poblado de tus hijos Por eso Soberana reina A ti me confío A fin de que guíes mis pasos En el reino del querer divino Y estrechada a tu mano materna Guiarás todo mi ser Para que haga vida perenne En la divina voluntad Tú me harás de mamá Y como a mi mamá Te entrego mi voluntad Para que me la cambies Por la divina voluntad Y así pueda estar segura De no salir de su reino Por eso te ruego Que me ilumines Para hacerme comprender Que significa Voluntad de Dios Día número 12 Sale de la cuna Da sus primeros pasos Y con sus actos infantiles Llama a Dios A descender sobre la tierra Y llama a las criaturas A vivir en la divina voluntad El alma a la celestial reinita Heme aquí de nuevo ante ti Mi querida niñita En la casa de Nazaret Quiero ser espectadora De tu edad infantil Quiero darte la mano Mientras das tus primeros pasos Hablas con tu santa mamá Y con tu padre Joaquín Pequeña como eres Después que has empezado a caminar Ayudas a Santa Ana En los pequeños servicios Mamacita mía Cómo me eres querida Y toda hermosa Ah, dame tus lecciones Para que siga tu infancia Y aprenda de ti A vivir aún En las pequeñas acciones Humanas en el reino De la divina voluntad Lección de la pequeña reina del siglo Mi hija querida Mi único deseo es El tener a mi lado a mi hija Sin ti me siento sola Y no tengo a quien confiar mis secretos Por eso son mis premuras maternas Que buscan a mi lado a mi hija Que tengo en el corazón Para darte mis lecciones Y así hacerte comprender Cómo se vive en el reino De la divina voluntad Pero en ella no entra el querer humano Este queda aplastado Y en acto de sufrir Continúas Muerta ante la luz Santidad y potencia De la divina voluntad Pero ¿Crees tú que el querer humano Queda afligido por el divino querer? ¿Lo tiene en acto de morir continuamente? Ah No o no Más bien se siente feliz De que sobre su voluntad agonizante Renazca y surja La voluntad divina Victoriosa y triunfante Sobre la suya Porque le lleva alegría Y felicidad sin término Basta comprender Hija querida Qué significa Hacerse dominar Por ella Y probarlo Para hacer Que la criatura Aborrezca Tanto su voluntad Que se dejaría Hacer pedazos Antes que salir De la divina voluntad Ahora escúchame Yo partí Del cielo Solo para hacer La voluntad Del eterno Y si bien Yo tenía Mi cielo en mí El cual era La voluntad divina Y era Inseparable De mi creador También me agradaba Estar en la patria celestial Mucho más Que estando La divina voluntad En mí Yo sentía Los derechos De hija De estar con él Y de hacerme Arrullar Como pequeñita Entre sus brazos Paternos Y de participar A todos Las alegrías Y felicidad Riquezas Santidad Que poseía Cuanto más Que podía tomar Y llenarme tanto Hasta no poder Contener más Y el ser supremo Gozaba Al ver Que yo Sin temor Más bien Con sumo amor Me llenaba Me llenaba De sus bienes Yo no me Yo no me Maravillaba De que Me hacía tomar Lo que yo quería Era su hija Una Era la voluntad Que nos animaba Lo que quería Ellos Quería yo Así que sentía Que las propiedades De mi padre celestial Eran mías La única diferencia Que yo era pequeña Y no podía abrazar Ni tomar Todos sus bienes Por cuantos Tomaba Quedaban tantos Que no tenía capacidad Donde ponerlos Porque siempre Era criatura En cambio La divinidad Era grande Inmensa Y en un solo Acto Abrazaba todo Por eso A pesar de esto En cuanto Me hacían entender Que debía privarme De sus alegrías Celestiales Y de los Castos Abrazos Que nos dábamos Yo partía Del cielo Sin demora Y regresaba En medio De mis queridos Padres Ellos me amaban Mucho Yo era Toda amable Hermosa Alegre Pacífica Y llena De gracia infantil Tanto De raptarme El afecto De ellos Eran Toda Atención Sobre De Mí Era Su joya Cuando me tomaban En sus brazos Sentían Cosas Insólitas Y una vida Divina Palpitante En mí Ahora Hija De mi corazón Tú debes saber Que en cuanto Comenzó Mi vida Acá abajo La divina Voluntad Extendía Su reino En todos Mis actos Así Que mis oraciones Mis palabras Mis pasos El alimento El sueño El sueño Que tomaba Los pequeños Servicios Con los cuales Ayudaba A mi madre Eran animados Por la divina Voluntad Y como Te he llevado Siempre En mi corazón Te llamaba Como hija Mía En todos Mis actos Llamaba A tus actos Junto Con los Míos A fin De que También En tus Actos Aún Indiferentes Se Extendiera El reino Del querer Divino Escucha Cuanto Te amaba Si oraba Llamaba Tu plegaria En la mía A fin De que La tuya Y la mía Fueran Valoradas Con un Solo Valor Y poder Cual Era el Valor Y el Poder De una Voluntad Divina Si hablaba Llamaba Tu palabra Si caminaba Llamaba Tus pasos Y si Hacía Las pequeñas Acciones Humanas Indispensables A la naturaleza Humana Como Eran El Tomar Agua Barrer Ayudar A llevar Leña A mi Madre Para Encender Fuego Y tantas Otras Cosas Similares Yo Llamaba A estos Mismos Actos Tuyos A fin De que Fueran Valorados Por una Voluntad Divina Y en Los míos Y en Tus Actos Se Extendiese Su Reino Y Mientras Te Llamaba En Cada Acto Mío Llamaba Al Verbo Divino A descender Sobre La Tierra Oh Cuánto Te He Amado Hija Mía Quería Tus Actos En Los Míos Para Hacerte Feliz Y Hacerte Reinar Junto Conmigo Y Oh Cuántas Cuántas Veces Yo Te Llamaba Y Llamaba A tus Actos Pero Con Sumo Dolor Mío Los Míos Quedaban Aislados Y Los Tuyos Los Veía Como Extraviados En Tu Voluntad Humana Que Es Horrible El Decirlo Formaban El Reino No Divino Sino Humano El Reino De Las Pasiones Y El Reino Del Pecado De Las Infelicidades Y Desventuras Tu Mamá Lloraba Sobre Tu Desventura Y En Cada Acto De Voluntad Humana Que Tú Haces Pues Conocía A qué Reino Infeliz Te Llevan Mis Lágrimas Se Derraman Todavía Para Hacerte Comprender El Gran Mal Que Haces Por Eso Escucha A Tu Mamá Si Tú Hicieras La Divina Voluntad Por Derecho Te Serán Dadas Las Alegrías La Felicidad Todo Será En Común Con Tu Creador Las Debilidades Las Miserias Huirán De Ti Y Además Serán Las Más Queridas De Mis Hijas Te Tendré En Mi Mismo Reino Para Hacerte Vivir Siempre De Divina Voluntad El Alma Mamá Santa ¿Quién Puede Resistir El Verte Llorar Y No Escuchar Tus Santas Lecciones Yo Yo Todo El Corazón Lo Prometo Lo Juro El No Hacer Jamás O Nunca Más Mi Voluntad Y Tu Mamá Divina No Me Dejes Jamás Sola Para Que El Imperio De Tu Presencia Aplaste Mi Voluntad Para Hacerme Reinar Siempre Siempre En La Voluntad De Dios Florecita Hoy Para Honrarme Me Darás Todos Tus Actos Para Hacerme Compañía En Mi Infancia Diciéndome Tres Actos De Amor En Memoria De Los Tres Años Que Yo Viví Con Mi Madre Santa Ana Poderosa Reina Racta Mi Corazón Para Encerrarlo En La Voluntad De Dios Y Para Seguirte Honrando Y Venerando Te Saludo Diciendo Dios Te Salve Reina Y Madre Madre De Misericordia Vida Dulzura Y Esperanza Nuestra Dios Te Salve A Ti Llamamos Los Desterrados Hijos De Eva A Ti Suspiramos Gimiendo Y Llorando En Este Valle De Lágrimas E Pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A Nosotros Esos Tus Ojos Misericordiosos Y Después De Este Destierro Muéstranos A Jesús Fruto Bendito De Tu Vientra O Clemente O Piadosa O Dulce Virgen María Ruega Por Nosotros Santa Madre De Dios Para Que Seamos Dignos De Alcanzar Y Gozar Las Promesas Y Gracias De Nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Madre Que Nos Guiaste Que Todo Entregaste Dígnate Madre A Enseñarnos A Llevarnos Siempre De Tu Mano Para Que Seamos Realmente Cristianos Perteneciendo A Cristo Tu Hijo Amado Y Haciendo Su Santa Y Divina Voluntad Amén Amén Y Amén Muchísimas Gracias Por Estar Allí En Breves Momentos Continuaremos Con La Devoción De Hoy Miércoles A Este Gran Patriarca San José Ya Venimos Con El Santo Rosario Dedicado A San José Así Que No Se Aparte Sigan En Sintonía De Radio Natividad Continuamos En Unos Momentos